Nos vamos a Washington. Carlos Vecchio, encargado de negocios de Juan Guaidó en Estados Unidos, acaba de dar declaraciones después de entrar al edificio de la Embajada de Venezuela en Washington. Anunció medidas para lo que él dice es la recuperación de activos venezolanos en Estados Unidos. Yo creo que lo que estamos viendo el día de hoy acá, voy a hacerlo en español y luego en inglés, lo que estamos viendo el día de acá es parte de lo que nosotros vivimos en Venezuela o hemos vivido los últimos 20 años. Creo que lo que está pasando hoy exactamente refleja lo que ha pasado en nuestro país. Una, la destrucción de toda Venezuela, ejemplificada en ese edificio que acabamos de ver, que pertenecía a la agregaduría militar y que luego pasó al Ministerio de Exteriores, que quisieron venderlo, pero hoy ustedes pudieron constatar directamente la destrucción de lo que es edificio. Y eso, esa es la destrucción del país. Pero también vimos cómo el propio régimen de Maduro, acá, manda a protestar, manda de manera violenta y agresiva, en cierta forma, a no respetar lo que es el pluralismo político. Y yo solo le pido a ustedes que por un momento piensen, si eso está pasando aquí en los Estados Unidos, ¿cómo será lo que pasa en Venezuela y lo que hemos vivido nosotros los 20 años? Ese es el pasado que hay que dejar. Eso es lo que representa Maduro. Destrucción, violencia, intolerancia, persecución, represión. Y precisamente lo que queremos hacer es todo lo contrario. El día de hoy le informo a todos ustedes que estamos tomando el control de tres activos de la República. La de la agregaduría que acabamos de ver, militar y naval. El edificio donde estamos actualmente, que preside aquí el Coronel Silva Silva. Gracias al Coronel Silva Silva, nosotros logramos preservar este edificio y medianamente mantenerlo. Gracias a que el Coronel Silva Silva decidió respetar la Constitución, ponerse del lado del presidente interino Juan Guaidó, nosotros pudimos atender y preservar este activo y por eso están las condiciones que estamos viendo en este momento. También queremos informar que el día de hoy estamos tomando control de un edificio que pertenece a la República y que está en Nueva York y donde se llevan los servicios consulares de nuestro país. Ese edificio está siendo llevado a cabo la operación para tomar el control por Gustavo Marcano. Nosotros estaremos informando a los medios también las condiciones en que estamos recibiendo ese activo. De todo esto se está dejando constancia legal de inventario, notariada, para que queden certificadas las condiciones en que se están recibiendo estos inmuebles. Esto forma parte de nuestra campaña de preservar los activos de la República. La semana pasada estuvimos en CITCO constatando que ya la operación de CITCO está bajo un control independiente, operacional, de una empresa norteamericana que pertenece a los venezolanos para preservarla para su futuro y ya comenzamos nuevamente a llevar a cabo estas acciones para tomar todos los activos, para recuperar todos los activos que le pertenecen a los venezolanos y que están ubicados acá en los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!